Muy interesante el momento en el que volvemos a tener al precio del petróleo. Tras una pequeña corrección en las últimas semanas, que no ha ido más allá del 7-8%, parece que este ha cogido fuerza, estaría cogiendo energía para intentarlo de nuevo con la importante zona de resistencia que presenta la zona de los 72 dólares. Este nivel actuó como resistencia en septiembre de 2019, también en enero de 2020, y la última vez en la zona de marzo de 2021. Es decir, tenemos tres zonas, tres puntos de tangencia en esta resistencia horizontal, con lo cual ahora estaríamos ante el cuarto intento, el cuarto ataque a dicha zona de control, de lo que se deduce que por encima de los 72 dólares, y si es en velas semanales y con holgura mejor que mejor, tendremos una importante señal de fortaleza en el precio del petróleo, que podría llevarle de forma relativamente rápida hacia la siguiente gran zona de resistencia que estar los máximos de 2018 en el entorno de los 85-87 dólares, como primer gran objetivo.